Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván. Pamela tiene el día libre. Muchas gracias por estar con nosotros. Mira, ustedes salen a la luz nuevos detalles de un tiroteo ocurrido en un vagón de metro en Nueva York. Un hombre recibió un balazo en la cabeza ante los aterrados testigos que gritaban desesperados, temiendo por su vida. Violeta Bastardo tiene las imágenes de esta agresión sangrienta. Gracias, Violeta. Y lograron capturar al presunto jefe de los sicarios despedazado por el perro de su familia. Ese fue el joven que asegura que su madre fue víctima de un intento de feminicidio en México. Borja tiene los detalles en secreto a voces. ¿No es así, Borja? Cuéntanos. Michelle, muy buenas tardes, familia. La verdad que esta historia a mí me rompe el corazón. A ver, a ustedes, es que mira, la verdad, ¿a cuál más indignante? ¿Ver a tu madre golpeada? ¿Ver a ese perrito en el poste? ¿O que te saquen de un restaurante porque tu hijo tiene autismo? Qué falta de respeto, de verdad. Y qué falta de sentido común en todos los sentidos. Pero me quiero enfocar en este último video. ¿Qué esperaba? Es difícil. Esto es un reto para ellos también. Michelle, es que es indignante. Yo comparto contigo tu frustración también. Y definitivamente yo creo que este tipo de gente no debería estar de cara al público. No, y que se tiene que tomar acción por parte de este restaurante. Total. Qué falta de empate, qué falta de respeto al cliente. Es indignante. La verdad que toda nuestra solidaridad, lo bueno es que una vez más las redes han dicho presente, se han volcado con estos padres, se han volcado con este niño, pero definitivamente el mal trago que ha pasado de esa familia no se lo quita a nadie. Y eso es indignante. Y se merecen una disculpa pública también. Y algo más, te diré. Y una compensación. Ojalá que sí. Muchas gracias. Gracias, Michi. Del tamaño, dicen que hasta de pelotas de golf. Oigan, un matemático tiene no uno, sino dos. Aquí en vivo, en Primer Impacto. Ya volvemos con esto y mucho más. No se vaya. Aquí en Primer Impacto en vivo. Le llaman el calendario humano. Y Roger Borges lo visitó en Miami para mostrarnos el asombroso talento de este matemático cubano. Presten mucha atención porque serán testigos de un verdadero récord de impacto. Gracias, Roger. Y ahora se acelera la motivación para los hombres y mujeres como Diana José. Apasionada de los autos. Que nos sumerge a velocidad extrema con el Dark Horse. Uno de los Mustang más rápidos de la industria. La periodista automotriz nos lleva a conocer esta joya sobre ruedas en nuestro segmento Influencers de Impacto. Vamos a verlo. No pueden perder, ahí estaremos. Y grandes estrellas de la música se dieron cita en una... Qué bueno que continúa con nosotros aquí en vivo en Primer Impacto. Se llevó a cabo una nueva edición de unos famosos premios en España. Y desde la bella isla de Tenerife, nuestro corresponsal Aurelio Manzano tiene todos los detalles. Veamos. ...que no merecen una segunda oportunidad. Y de esto se trata el nuevo tema del cantante mexicano, Edwin Luna, con la tracalosa de Monterrey. Y el artista colombiano, Jessy Uribe. Se titula Te la debo. Y tenemos el estreno del video musical. ¿Qué les parece si les pedimos a ellos que lo presenten adelante, chicos? Primer impacto. Los nuestros siguen brillando en la pantalla grande. Y la gran pintora mexicana Frida Kahlo sigue más viva que nunca. Se une Daniela Ganosa desde Los Ángeles con la información de los estrenos para este fin de semana. Adelante, Daniela. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Daniela. Y son muchas las personas que sufren de hígado grave. Atención porque el primer medicamento para tratar una forma común de inflamación de impacto. Y ya nos acompaña Alejandro Berri para ponernos al día. Adelante, Alejandro. Te vemos y te escuchamos. Gracias. ¿Cómo estás, Michelle? Feliz viernes. Por cierto, si encuentran un panal de abejas por ahí, ya saben a qué fumigador llamar. Por supuesto que sí, mi querido Alejandro. Tendré además el corazón dividido con Messi en Monterrey. Muchas gracias. Buen fin de semana. Detuvo la velocidad de las piernas de la entusiasta atleta hispana Mayra Ramírez, que tuvo el privilegio. Gracias, gracias por invitarme. Qué gusto tenerte aquí porque sé que llevas varios años inmerso en este reportaje. Pero, ¿de verdad, por qué crees que es tan importante contar la historia de Mayra al mundo entero? Porque Mayra era una joven de 26 años que fue la... ¿Tocó esta historia muy de cerca a tu corazón, incluso a nivel personal? Sí. ¿Cómo fue que te impactó este caso? Bueno, porque ella tenía tres objetivos. Uno, por supuesto. Un adelanto del momento en que tú le compras a ella algo muy especial. Esa sorpresa de la que hablas. Estos eran los tenis con los que íbamos a correr sola. Y después, Michelle vino a un segundo trasplante de pulmones. Pero, imagínate. O sea, éramos amigos, nos quedábamos platicando. De verdad, esta historia. ¿Qué lecciones te deja Mayra y qué lecciones nos puede dejar a todos nosotros, Jorge? Yo quisiera haber tenido un final feliz con ella. No fue así. Pero es, por supuesto, una historia. Podemos siendo testigos también de cuando tú entregues los tenis a su madre. Sí. Muchas gracias. Gracias. No se pierda esta increíble historia en aquí y ahora, este domingo, a las 19 de Centro por Univisión. Ya volvemos a más de primer impacto. Los habitantes de un pequeño pueblo de México aseguran que en la noche unas luces bajan del cielo y lo asocian a una enigmática montaña que está al lado de sus casas. Francisco Cobos viajó a este lugar en el estado de Coahuila para descifrar este insólito misterio. Vea esto. Las autoridades no tienen ningún reporte oficial de actividades inusuales en el área y los habitantes aseguran que el nombre del pueblo no viene del planeta rojo, sino de la compañía del ferrocarril que desde hace décadas le puso nombres de la mitología griega a cada una de las estaciones. Muchas gracias, Afra. Nos despedimos la semana, pero el lunes estaremos de nuevo aquí en su cita de impacto. Muchísimas gracias por su cariño y su confianza. En nombre de todos los que hacemos posible este programa. Hasta la próxima. Hasta la próxima.